El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó este lunes 17 de enero nuevos nombramientos en representaciones de México en el exterior, que incluye a Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora, como cónsul en Barcelona, España, y al historiador Pedro Agustín Salmerón como embajador de México en Panamá. El presidente de la República realiza 15 designaciones para representaciones de México en el exterior, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado divulgado este lunes. La escritora Laura Beatriz Esquivel, autora de Como Agua para Chocolate, también está entre los designados y, en su caso, irá a la Embajada del País en Brasil. Entre las designaciones destaca la de Alfonso Suárez, actual jefe de oficina de la Jefatura de Gobierno en Ciudad de México, como titular de la Oficina de Enlace de México en Estrasburgo, Francia, y la de Alicia Bárcena, actual titular de la Cepal, que ahora dirigirá el Instituto Matías Romero, Escuela Formadora de Recursos Humanos en Material Internacional. Uno de los nombramientos que inmediatamente fueron cuestionados en redes sociales fue el de Agustín Salmerón. Uno de los comentarios más fuertes lo realizó el analista Carlos Bravo, regidor, quien dijo ¿Hacemos una quiniela para apostar cuánto tiempo tarde el flamante embajador de México en Panamá en y provocar algún escándalo por borracho y o acosador?